entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer su cabecita de nuestra catena vamos a empezar con el color blanco seguimos con color blanco que pueden ser que yo hice así su cuerpo de color blanco para eso vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos tengo 1 2 4 5 y 6 voy a estar jalando mi hebra y aquí en el primer punto hago mi primer punto y lo voy a marcar como la vuelta número 2 para la vuelta número 2 voy a estar haciendo seis aumentos aquí yo tengo el primero ahí mismo hago otro punto para hacer mi primer aumento así voy a estar haciendo por todos mis seis puntos voy a estar poniendo dos puntos en cada punto 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 y 12 tienen que tener 12 puntos en esta vuelta para la vuelta número 3 ahora voy a estar haciendo un punto y un aumento vean y aquí puse mi punto para empezar a marcar hago mi punto y ahora aquí en el que sigue hago un aumento y así voy a ir por todo mi alrededor punto aumento hasta llegar al marcador y en esta vuelta tienen que tener 18 puntos para nuestra vuelta número 4 vamos a estar haciendo dos puntos y un aumento pero aquí primero vamos a estar poniendo nuestro primer punto lo marcamos de ese punto al que sigue voy a estar haciendo mi aumento y ahora sí después de mi aumento ahora sí voy a estar haciendo la secuencia de dos puntos y un aumento tengo uno y dos puntos aumento así voy a ir repitiendo dos puntos y un aumento al final de la vuelta tengo que tener 24 puntos y recuerden como comenzamos con uno de este lado me estará sobrando uno ahora para nuestra vuelta número 5 me toca tres puntos y un aumento 1 2 y 3 aumento así voy a ir dando toda la vuelta hasta llegar a mi marcador tres puntos y un aumento y al final de la vuelta tienen que tener 30 puntos punto para lo que es la vuelta 6 ahora me tocan cuatro puntos y un aumento pero vamos a comenzar poniendo dos puntos tengo uno y dos después del segundo hago mi aumento y ahora sí después de mi aumento sigo la secuencia de cuatro puntos y un aumento tengo uno dos tres y cuatro y aumento así voy a dar toda la vuelta cuatro puntos y un aumento hasta llegar a mi marcador y al final de la vuelta tienen que tener 36 puntos y como comenzamos con dos puntos recuerden les estarán sobrando dos de este lado bueno entonces para la vuelta número 7 ahora me toca hacer cinco puntos y un aumento un aumento tengo uno dos tres cuatro y cinco y aquí hago mi aumento así voy a ir repitiendo esta secuencia de cinco puntos y un aumento hasta llegar al marcador y al final de la vuelta tienen que tener 42 puntos bueno entonces para la vuelta número 8 ahora me tocan seis puntos y un aumento pero primero colocaremos tres puntos 1 2 y 3 después de mi tercero hago el aumento ahora sí después de mi aumento voy a seguir la secuencia que son seis puntos y un aumento tengo 1 2 3 4 5 y 6 y toca aumento así voy dando toda la vuelta hasta llegar a mi marcador seis puntos y un aumento y al final de la vuelta tiene que tener 48 puntos y como comenzamos con tres puntos le sobrarán tres de este lado bueno entonces ahora para la vuelta número 9 hago siete puntos y un aumento un aumento tengo uno dos tres cuatro cinco seis y siete aquí hago aumento así voy a ir con esta secuencia de siete puntos y un aumento y al final de la vuelta tienen que tener 54 puntos el número 10 ahora hago ocho puntos y un aumento primero vamos a estar poniendo cuatro aquí uno dos tres y cuatro después de este hago aumento ahora sí después de este aumento voy a estar haciendo mis ocho corridos uno uno dos tres tres cuatro cinco seis siete y ocho aumento así voy a ir la secuencia de ocho puntos y un aumento y al final de la vuelta tienen que tener 60 puntos y recuerden como comenzamos con cuatro puntos sobrarán cuatro de este lado para la vuelta número 11 y la última vuelta de aumentos ahora me van a tocar nueve puntos y un aumento aumento tengo uno tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve aumento punto así voy a ir dando esta secuencia nueve puntos y un aumento y al final de la vuelta tienen que tener 66 puntos entonces así ya quedamos entonces de lo que es la vuelta número 12 13 14 15 16 17 18 19 y 20 son nueve vueltas vamos a estar haciendo punto sobre punto los sesenta y seis 26 puntos entonces regreso cuando esté en la vuelta número 20 ya tengo hasta la vuelta número 20 como les dije para la 21 vamos a estar haciendo 27 puntos 27 puntos 27 puntos 27 puntos ahora voy a hacer una cadena voy a saltarme un punto y aquí hago nueve puntos 1 1 2 3 4 4 6 7 8 y 9 cadena me salto un punto y en el que sigue pongo mi punto y y hago mis puntos hasta llegar a mi marcador y en total tienen que tener los mismos 66 puntos pero aquí donde dejamos el espacio este es donde vamos a estar colocando nuestros ojitos de seguridad que no se les dificulte en ponerlos así voy a terminar y regreso bueno entonces para la vuelta número 22 voy a estar haciendo 18 puntos 1 2 3 bueno entonces aquí ya tengo 18 ahora lo que voy a hacer es un punto y un aumento por 5 veces tengo un punto aumento 1 punto aumento son 2 punto aumento son 3 punto aumento son 4 punto y aumento punto son 5 y ahora hago los 9 puntos aquí de separación tengo 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 y 9 y vuelvo a repetir un punto punto y un aumento por 5 veces tengo 1 punto y un aumento por 5 veces tengo 1 punto aumento tengo 3 punto punto y un aumento y un aumento y tengo 5 y voy a estar haciendo mis puntos hasta llegar a mi marcador en esta vuelta tiene que tener 76 puntos porque le pusimos 5 aumentos aquí 5 acá fueron 10 tenemos 66 entonces tiene que tener 76 y lo que la vuelta número 23 24 25 3 vueltas vamos a estar haciendo los mismos 76 puntos regreso cuando esté en la vuelta 25 yo ya estoy en la vuelta 25 terminada para la 26 voy a volver a hacer 18 puntos aquí al comienzo tengo 1 2 ya vamos a empezar a hacer disminuciones 3 4 18 entonces aquí voy a estar haciendo como hicimos los aumentos aquí voy a estar haciendo un punto y es disminución ahora un punto de un punto y una disminución 5 veces un punto y una disminución 5 veces tengo 1 punto disminución van 2 punto disminución van 3 punto disminución van 4 y punto punto disminución van 5 esto es para darle como hacerle como un cachetito si ven ahora voy a poner 9 puntos aquí 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 y 9 y hago lo mismo de este lado un punto y una disminución por 5 veces ya cuando tengan sus 5 disminuciones pues terminan los puntos que tenemos hasta llegar al marcador y en total pues estamos disminuyendo disminuyendo los 10 puntos que aumentamos aquí entonces van a tener 66 puntos bueno miren así ya se ve como con sus cachetitos si notan aquí ahora para lo que es la vuelta número 27 voy a estar haciendo 9 puntos y una disminución 9 puntos y una disminución 10 y así voy a ir con esta secuencia 9 puntos y una disminución por todo alrededor hasta llegar al marcador y al final de la vuelta tienen que tener 60 puntos y también ya vayanle colocando sus ojitos aquí donde dejamos la cadenita aquí el hoyito para que como ya vamos a empezar a cerrar no se nos dificulte más después vuelta número 28 ahora voy a estar haciendo 8 puntos y una disminución pero aquí primero vamos a estar poniendo 4 puntos 1 2 3 4 disminución ahora de esta disminución ahora si pongo 8 puntos 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 disminución así voy a ir la secuencia 8 puntos 1 disminución y al final de la vuelta tienen que tener 54 puntos y recuerden comenzamos con 4 sobran 4 puntos de este lado y vean yo ya le coloqué sus ojitos también ya vayan colocándose los 4 puntos antes de que se les cierre su trabajo más para lo que es la vuelta 29 me toca hacer 7 puntos y una disminución tengo 1 2 3 4 5 6 y 7 aquí me tocaría la disminución así con esta secuencia voy a dar toda la vuelta hasta llegar al marcador con 7 puntos y una disminución y al final tienen que tener 48 puntos para lo que es la vuelta número 30 ahora me tocan 6 puntos ahora me tocan 6 puntos y una disminución tengo 1 2 y 3 voy a estar poniendo primero 3 luego la disminución después de esta disminución después de esta disminución ahora si hago mi 6 1 2 3 4 5 y 6 disminución así voy a ir con esta secuencia 6 puntos y una disminución hasta llegar a nuestro marcador y en total tienen que tener 42 puntos y empezamos con 3 terminarán con 3 puntos de este lado para mi vuelta número 31 me toca hacer 5 puntos y una disminución por toda mi vuelta tengo 1 2 3 4 y 5 aquí hago disminución con esta secuencia voy a repetir por toda mi vuelta 5 puntos y una disminución y al final de la vuelta y al final de la vuelta tienen que tener 36 puntos para nuestra vuelta número 32 voy a hacer 4 puntos y una disminución pero primero aquí vamos a estar colocando 2 puntos tengo 1 y tengo 2 después de ese hago la disminución ahora si después de la disminución voy a estar haciendo los 4 puntos voy a estar haciendo los 4 puntos la secuencia de 4 puntos 1 2 3 y 4 y hago disminución así voy a ir repitiendo 4 puntos y una disminución así voy a ir repitiendo 4 puntos y una disminución al final de la vuelta tienen que tener 30 puntos y recuerden sobrarán 2 puntos de este lado la vuelta número 33 me tocan 3 puntos y una disminución y ya tenemos nuestro primer punto 1 2 y 3 y aquí hago la disminución después de este el tercero así voy a dar toda la vuelta con esta secuencia de 3 puntos una disminución al final de la vuelta tienen que tener 24 puntos miren vean yo ya rellené un poquito porque ya se me está cerrando para la vuelta número 34 voy a estar haciendo 2 puntos y una disminución primero colocaremos aquí un punto con mucho cuidado porque ya está muy cerrado después de ese punto hago mi disminución y ahora sí después de esa disminución voy a seguir mi secuencia de 2 puntos y una disminución 1 2 disminución así voy a ir dando toda la vuelta hasta llegar a mi marcador y en esta vuelta tengo que tener 18 puntos y como comencé con un punto de este lado me sobrará un punto de este lado para la vuelta 35 y mi última vuelta voy a estar haciendo un punto y una disminución mi punto y aquí hago mi disminución y aquí hago mi disminución con mucho cuidadito así voy a ir repitiendo un punto y una disminución así voy a ir repitiendo un punto y una disminución al final de la vuelta tienen que tener 12 puntos y hemos terminado nuestra cabecita corta su hilo y está lista miren así ya me quedó mi cabecita toda terminada que bonita se ve rellenita y todo bueno entonces esta yo ya voy a regresar con ella cuando la tenga pintada lo que le voy a estar dibujando aquí ahora lo que les voy a enseñar a hacer es su sus orejas yo ya tengo aquí la primera lo único que vamos a hacer es un anillo mágico de 6 puntos medio tengo 1 2 3 4 4 5 y 6 voy a calar este anillo hasta cerrarlo y ahora lo que voy a hacer es una cadena y voy a girar hago una lazada y ahí mismo donde saqué la cadena voy a hacer un punto medio alto entonces ahora voy a hacer 6 puntos medio alto tengo 1 2 3 4 5 y el último son 6 vean así ya nos quedó no esta orejita voy a cortar una pequeña hebrita para luego pegar a la cabeza y aquí hago una cadenita para ajustar y ajustó muy bien y vean así nos han quedado ya nuestras 2 orejitas terminadas bueno miren yo ya le coloque sus orejitas aquí donde están los ojitos a la mitad del ojito nomas conté 6 puntos para cada lado y ahí mismo pegué sus ojitos yo ya tengo más o menos dividido aquí porque aquí es donde le voy a poner el cabellito yo le voy a estar colocando de este color su cabello este es hilo acrílico como los que usa uno para hacer gorras y bufandas porque se lo voy a estar peinando y planchando entonces no me voy a cortar una hebritas así esto es opcional ustedes le pueden poner de otro tipo de hilo azucatrina o de otro tipo de pelo perdón azucatrina yo lo voy a estar poniendo de este porque se lo quiero estar cepillando y planchando a ver cómo me queda para que tenga como pelo lacio pero hay muchas formas de hacer pelucas para nuestros amigurumis entonces pues pueden poner el que ustedes más quieran para su catrina bueno lo único que vamos a hacer por lo mientras yo nomas corte ahí el tanteo lo largo pero lo largo es como ustedes más les guste yo ya tengo marcado aquí de donde voy a estar empezando entonces aquí le voy a estar poniendo todo mi alrededor hasta llegar aquí atrasito de sus orejas vean ya cuando llegue aquí pues ya lo voy a hacer diferente porque no quiero también nomas lo voy a estar poniendo aquí alrededor lo único que vamos a hacer es estar metiendo nuestro pelito así y luego lo hacemos aquí por por la mitad y vean de esta manera entonces si voy a estarle poniendo alrededor no más y regreso para enseñarles cómo lo vamos a estar rellenando en esta parte miren yo ya que ya le puse todo aquí enfrente déjenme quitarles los cebritos tengo alfileres todos bueno más o menos ya mientras como vayan poniéndole el pelo ya ustedes dicen aquí le faltó ya le ponen uno por lo menos yo para hacerle el diseño aquí por lo menos yo para hacerle el diseño aquí ahora como les voy a enseñar cómo lo van a poner aquí los de para rellenar todo aquí para que no les quede porque lo pueden poner de uno por uno pero siento que luego la cabeza queda muy muy pesada entonces entonces bueno te lo voy a poner unos cuantos aquí para completar hasta acá o sea por este puntito aquí vamos a meter aquí donde terminamos la orejita vamos a contar uno dos tres y cuatro cuatro para arriba sacamos insertamos nuestra hoja es lo mismo que vamos a estar haciendo que estamos haciendo bien pero lo único que vamos a estar agarrando son cuatro o cinco puntos los que ustedes quieran ven yo te lo voy a rellenar con unos cuantos de estos acá o le puedo poner uno más aquí quitarle este y empezar desde aquí bueno le podemos quitar este es una idea más o menos como yo me la estoy inventando si ustedes saben de alguna otra forma de poner este tipo de pelo es que yo una vez hice una muñeca que me pidieron de este tipo de pelo pero se lo puse como aquí de uno por uno y luego aparte no le había hecho un casco como un casco del mismo color del pelo entonces pues tenía que rellenarlo todo todo porque se le veían huecos y se veía que estaba pelona y no me gustó porque quedó muy muy pesada su cabeza entonces vean así vamos al segundo punto y así nos vamos a ir cuatro o cinco puntitos los que ustedes decían para agarrar si le quieren con más pelo pues póngale un de unos tres puntitos vean así entonces cuando ya terminen todo aquí hasta acá pues la siguiente vuelta va a ser lo mismo igual dejan una una de separación y el tercer mismo uno dos tres y cuatro y hacen lo mismo hasta para rellenar toda su cabecita de esta forma vean yo como les digo yo le voy a cepillar su pelo entonces ya cepilladito y planchadito lo mejor ya queda más bonito pero también se lo pueden dejar así a la muñeca que yo hice así se lo dejé no se lo cepille entonces voy a hacer todo eso ya cuando termine pues regreso para que vean cómo me está quedando y a ver si les gusta mi forma de poner el pelo o como les digo no es necesario ponerle así como yo lo estoy poniendo si tienen alguna otra idea pues hay que lo eso es lo bueno de los amigos podemos jugar con muchas ideas ya sea para cambiarle la ropa ponerles el pelo de un color de otro de colores la ropa también no hay necesidad de que se la pongan igual que yo si ustedes quieren hacer esta catrina pero no la quieren de color blanco el cuerpo como yo lo hice pues lo pueden hacer en color piel ya nomás la visten de catrina le pintan su carita y listo o si lo pueden o si quieren les gusta este cuerpo para una muñeca haganlo no hay necesidad que tenga que hacer catrina fuerza si la quieren para muñeca está bien entonces yo voy a terminar todo esto y vuelvo y 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 Gracias.